¡Suscríbete al canal! 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 que han causado furor esta temporada, la verdad es que todos los niños hablan y coleccionan estos duendes mágicos, uno se pregunta por qué y al verlos y al ver la cara de ellos, cómo los saludan, cómo se emocionan, se entiende absolutamente todo. Los duendes mágicos que viven también en Villa Navidad, el lugar donde vive el viejito Pascuero. Seguimos acá, nos hemos trasladado un poco caminando, para no perdernos ningún detalle de este desfile, y ustedes en sus casas y en todo el mundo lo pueden seguir a través de las pantallas de TVN. Mira cómo le tiran besitos los niños a los personajes, a sus ídolos, agradecemos también la presencia de Carabineros, que está velando para que salga todo perfecto y no ocurra nada que no tenga que ver con el espíritu navideño, el espíritu de Villa Navidad. Vamos a cruzar la calle para ver... ¡Uy! Tienen unos regalos niños, una bota también ahí hecha globo aerostático, y todo el equipo de París también encargado, cierto, de regalarle a toda la gente esta fiesta gratuita, este desfile, uno de los desfiles más importantes a nivel latinoamericano. ¡Ah! 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 Queremos agradecer a toda la gente también que está haciendo arder las redes sociales con puros comentarios de agradecimiento y felicitaciones por este gran espectáculo que estamos ofreciendo a través de las pantallas de TVN Gracias a París, París Pared 2015, Villa Navidad Los duendes mágicos hacen de la suya Vamos a ver mientras aprovechamos entonces de ver en pantalla algunos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar Desde ya, muchas gracias, se agradece ¡Gracias! 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 Gracias a toda la gente que se ha dado la molestia de felicitar y de mandar sus comentarios a través de las redes sociales. Es un placer poder ponerlos en pantalla para poder transmitir todo este espíritu. ¡Qué linda fiesta esta! De verdad, no estoy exagerando. Pero está muy agradable el día, son miles de niños. Y es emocionante ver la carita de felicidad y de emoción al ver sus personajes favoritos. Les recuerdo que este tremendo desfile va a terminar en un ratito más, justamente en Plaza Bulnes, con la llegada del viejito pascuero. Que todos los años nos da un mensaje a todos los niños, a todos los grandes también. Porque esta es una fiesta transversal, es una fiesta para grandes, para chicos. Y les recuerdo, el anfitrión de este año, el Chavo del Ocho. Un personaje entrañable, un personaje creado en la década de los 70. Un personaje lleno de virtudes y de cualidades. Un personaje que todos conocemos y creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y hoy para nosotros un honor poder contar con la presencia de su hijo, Roberto Gómez Fernández. Quien le dio el vamos a esta nueva versión de París Paré 2015, Villa Navidad. Estamos también disfrutando de toda la simpatía de los Minions. El carro de los Minions, Kevin Buck Stewart, lejos los más populares de este 2015. Amantes de las bananas, además ellos recordemos que buscan villanos. El villano más despreciable de la historia, destinado a servir estos personajes tan queridos por los niños que han llegado con globos. Incluso algunos disfrazados de estos personajes. Los Minions presentes también en esta versión de París Paré 2015. Villa Navidad. Villa Navidad. Estamos bailando junto al carro de los Minions. Más atrás tenemos también todo el esfuerzo que están haciendo los chiquillos, los portaglobos, para poder llevar a Batman y acercarle un poco a la gente. Este no es un trabajo fácil, créanme. Pero ahí los niñitos entonces están gozando con esta vuelta que les dan a Batman. Felipe Camus, Felipe Camus. Claudita te escucho perfectamente, no solamente los niños están gozando, yo estoy gozando como niño. En este momento, no solamente la gente que está acá afuera, acá abajo, está mirando este maravilloso espectáculo. Sino hay gente que está arriba de sus balcones, en los departamentos, en los techos, por todos lados. Nadie se quiere perder este maravilloso show. Acá estoy con los niños que lo están pasando increíble. ¿Qué les ha parecido todo este show? Hermoso. ¿A quién viene a ver? Yo vengo de Suecia y estoy visitando aquí Chile, de Santiago, Chile. ¿Y se vino caminando? No, me viene en avión. Vengo con mi esposo ahí en la que está. Y su esposo viene a disfrutar... Ah, no, es su cara, disculpe, señor. Vienen a disfrutar en familia, claramente. En familia. Y estamos aquí en Santiago. Y hablo sueco y inglés. Y estoy contenta de verlo. Invita a toda la gente que nos está mirando por las pantallas de TVN en sueco. ¡Hey, bienvenido a la Alta, Hértil, Chile, Santiago de Chile, y hoy es de Carola, Suárez Salazar. ¡Bienvenido a Chile! Ok, ve, somos un canal completamente transversal. Y aquí estamos en Suecia. Maravilloso. Claudita, te doy el pase a ti. Así es. Oye, bonito eso, bonito momento a través de la señal de TV Chile. Llegamos a todo el mundo. Así es que todo el mundo es testigo de lo que está sucediendo en nuestro país. Esta tarde...